Hoy se dio inicio al tercer ciclo de formación y capacitación para los agentes de seguridad y de tránsito. Para nosotros es fundamental poder seguir con este tipo de programas porque entendemos que además de la incorporación de nuevos móviles, además de la incorporación de nuevas tecnologías, resulta fundamental y estratégico poder darle herramientas a nuestro personal de seguridad para que puedan llevar adelante sus tareas. Como mencionó el Intendente, es el tercer curso, hemos ido ajustando los contenidos, perfeccionando la organización, pero siempre con la mirada central, una mirada de la seguridad integral, humana, y sobre todo los capacitamos para que sean muy cercanos a los vecinos. Nosotros entendemos que el trabajo que ellos hacen todos los días es muy importante para poder llevarle tranquilidad a nuestros vecinos, para que podamos tener un pueblo en paz. Sabemos que en ese sentido la guardia urbana, nuestro servicio de seguridad es fundamental para que nuestros vecinos se sientan acompañados, se sientan cuidados y entendemos que parte fundamental y estratégica de eso es la formación y la capacitación de nuestros agentes.